Toluca, Mex, guión habitantes de la zona norte de Toluca, apoyados con cubetas, tambos y carretillas hicieron fila para aprovechar la ordena de combustible de uno de los ductos de petróleos mexicanos, T-Mex, en la perforación clandestina, de una válvula. Ya es común que la gente venga con sus cubetas a sacar el combustible que queda de las válvulas clandestinas, pero eso es muy peligroso, comentó un policía que resguardó la zona. El saqueo ocurrió en el poblado de San Cayetano, en la calle Bicentenario, a unos metros de la autopista Lerma Valle de Bravo. La toma clandestina habría sido provocada por los grupos del crimen organizado, conocidos como bachicoleros, que operan en la zona norte de Toluca. Los pobladores se percataron del olor a combustible, por lo que salieron para revisar de dónde provenía la fuga, agregaron las fuentes consultadas. De inmediato, alrededor de unas 100 personas comenzaron a reunirse en el punto de la fuga de hidrocarburo para aprovechar lo que ya se estaba derramando y fluía desde el ducto de Pemex. Cuando llegamos ya estaba toda la gente con sus garrafones, botes y cubetas y aunque se les informó que era peligroso, no hicieron caso, explicó el uniformado. Fue hasta unas dos horas después de la fuga de Loachicol, que algunos vecinos hicieron una llamada de denuncia a la policía municipal, para que acudiera a resguardar el punto. Momentos después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Toluca, así como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, quienes obligaron a los pobladores a retirarse debido al peligro latente de provocar una explosión. La rapina de combustible en tomas clandestinas de los ductos de Pemex, se ha vuelto más común en delegaciones del Valle de Toluca, así como en la zona norte del Estado de México. Asimismo, las fugas de Loachicol han provocado explosiones e incluso en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán se documentó el caso de pozos de agua contaminados por filtraciones de combustible desde los ductos.